Bueno chicos, hoy les voy a mostrar cómo acá hacen en el hostel un porridge estándar de avena. ¿Sí? El porridge estándar. Se hace solo con avena y agua. Así que ahora nos van a mostrar cómo se hace. Bueno, ven acá, está poniendo la porción de avena en el vaso. ¿Sabes cuántos gramos? No, es solo... ¿Cómo te gusta? ¡Ah, ojo! A gusto, ¿ven? Para ver después cuánto aumenta, ¿ven? Ya tenemos la avena, en este caso... Como la avena en los colitas, ¿ven? Entonces... Sí, para una persona es mucho. Pero se lo suelen comer así en el desayuno, todo el frasco completo. Y si no... Te comes la porción que querés y listo. Bueno, entonces, vamos a ver. Se pone la avena en la olla. Enrosted, un poquito, un poquito rosted. Ah, primero hay que tostarla un poquitito antes de poner el agua, ¿ven? A ver qué va a hacer. La chica que lo está haciendo es alemana, nacida en Rusia. Ahí la está tostando un poquito. ¿Capís y cuál es lo que estoy diciendo? Sí. Ok. Entiende el español. Bueno, bien. ¿Ven? Entonces, si quieren hacer su propio porriche, compran la avena, ¿sí? Ponen la cantidad que quieren y lo van a tostar. En este caso, ella le va a poner un poco de frutos secos. Y también los va... Es como una activación. Solo... Eso es una... ¿Verdad? Entonces, no. Entonces, tú has estado un tiempo muy largo. Sí. Y no te haces cansado, no te haces... Ella lo que dice es que esto es bueno para la salud porque, obviamente, está todo lleno de nutrientes. Bueno. Seguimos ahí. Estamos haciendo un video mostrando el porriche alemán casero para después subirlo a YouTube. Ahora, show to the camera, please. Just canela. Canela. Cinnamon. Canela. A eso le metíamos canela. Le ponen... Hay gente que no es team canela. Entonces, bueno. Tendrán que ver cuánta canela le ponen. Pero bueno, se hace generalmente con canela, chicos. Sigue ahí, ven, dorando un poquito. ¿Ven? Miren. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Te gusta el olor? Sí, el olor es bueno. El olor es bueno, escuchamos en italiano. ¿Ven? En este video les hablamos en los tres idiomas. En italiano, en español y en inglés. El inglés medio malo. Va a ser mucho que no lo hablo. Mucho gusto. Sí. Sí. Bueno, ahora lo que se necesita es agua. ¿Es la misma cantidad de agua que el olor? Ok. Yo lo que le estoy preguntando es si es la misma cantidad de agua. ¿Sí? Yo creo que sí. Un poquitito más. A ver, cada un vaso de avena puso dos de agua. Ahí estamos. Ahí queda una bella sopa. Y seguramente va a tener que, la avena va a ir chupando un poquito el agua. Y ahora se tiene que cocinar. ¿Ven qué fácil? Y esto no es caro, chicos. Porque compran un kilo de avena y tienen un desayuno sustancioso. Hay gente que le pone leche. Eso va a depender en cada uno. Pero si no, ¿ven qué? Lo pueden hacer con agua. Capaz le pueden agregar un poquitito de azúcar mascado, de miel, de stevia. Depende a gusto y piacere. ¿Sí? Pero esto es bien sanito. Ok. Ella acá me dice, she's telling me that this time is very important. O sea, esta parte es muy importante porque estamos viendo que se está cocinando. Now you have to choose. So now it's finished. Ah, ok. Now it's finished or you want to like cooking more, if you like a little bit more. What do you have to see to say it's done, it's cooking? No, it depends on you, it depends on you, but I like more squash, you know, I like more borrach. Ah. But if you like more hard, you can... Yes. Bueno, ven cuando ven que está así calentito, que se hinchó la avena, todo, que el agua hirvió, ahí lo pueden sacar. Si quieren, lo pueden seguir cocinando y hacerlo como más baboso, digamos. Vamos, pero está en cada uno. Muy bien. Bueno, y en este caso ella lo va a endulzar con banana. O sea, acá es donde entra la opción con la que cada uno quiere endulzar. Se le puede poner pedazos de manzana, se le puede poner banana, el que quiere, capaz, si le quiere dar todavía más power, más calorías, le puede poner miel, se le puede poner azúcar, quizás, también azúcar mascado. Bien, ahí ya apagó el fuego, porque ella ya lo ve que se terminó, porque tiene una consistencia de ahí como medio... Now I shut down, ¿no? Yes. So. And you have to wait. Now you mix it. Ok, ahora lo tenemos que mezclar. Bueno, y acá estaría finalizado, o sea, are you going to put it in a plate? No. Or you're just, you're going just to eat, you know. No, no, for me this is for, you know my glass? Yes. So I put it in my glass. Normally I use to fermentation for over the night. But right now, when are you going to eat it? Eh, ok, from, from the cacerola? No. No, ok, I'm waiting if she puts it in a plate. Y ahora, lo pone aquí e a mangiare. Finito. Ella es la cocinera. Le quiere poner alguna hierba aromática. Ay, no sé. Claro, le pone normalmente venta, pero ahora le va a poner al maca. Bueno, gente, si hacen el porri y me cuentan, ¿eh? Thank you. Thank you. Gracias.